Valdivia Ciudad Acá está el talento del Palmeiras, siempre Valdívia, no controles, ahí está también, la pelota más arriba para Humberto Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al mago! ¡Pero está para el señor! ¡Acá está Jan! Intentará tomar última línea y por dentro vino Valdivia, le pegó abajo el golazo, 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 golazo Un paso, llega con peligro, Palmeiras, Valdivia invadió la grande área, trajo para o bem, vale el golazo ¡Gol! Tocó, un paso para Valdivia, invadió, levantó, marcó ¡Gol! Cicón, prenda la clave, rompLo, giró lófino, withinza, finita del golpe de la betacilenta, Mateo voluntarily ¡Gol! ¡Agá te da la calma. ¡Galdivia, golazo, gonarza ¡Gol! B Dionquian Esquerve a ranked 1der, el� dobry, va a prefirar, la guarda bonita Jó y 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